Hola, soy Rodrigo Santa Coloma. Actualmente estoy finalizando la última etapa del Global MBA de la Universidad de Icesi. Soy médico de profesión, trabajo en la industria farmacéutica y lo más importante de este MBA es que me ha permitido poder afinar mis estrategias, poder crecer en las diferentes acciones que debo realizar diariamente en mis actividades y tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es el mundo y de las acciones que debo tomar y seguir en mis actividades diarias dentro de la industria farmacéutica.